Continuamos con más información en Tarde de Ciudad, les recordamos que estamos en el canal 20 de GigaRed 27.2 de la TDA y en www.ciudadtvm.com.ar para cualquier punto del mundo que tenga acceso a internet, por supuesto, en nuestro streaming. Nosotros, como les dijimos en el inicio del programa, nos encontramos con tres representantes de los cuatro que van a estar representándonos en esta competencia de CrossFit, se llama SouthFit, y nosotros estamos aquí con Antonella, Martín y Joaquín, que nos van a contar un poco cómo se están preparando. Gracias por estar aquí con nosotros en Tarde. Gracias. Gracias a vos, Nico. Bueno, me imagino preparándose físicamente y mentalmente para una competencia tan importante como esta, ¿no? Sí, hoy a la mañana justo estuvimos entrenando, ya queda una semana, así que estamos aceitando lo último que nos queda para ver las debilidades, las fortalezas del equipo y seguir apuntando a lo que se viene, que venimos todo el año ya aspirando a esto. ¿Cómo es que SouthFit, hace cuánto tiempo que se realiza este challenge, se le dice a esta competencia? Y la competencia se hace hace más de 10 años, cuando más o menos arrancó el CrossFit en la Argentina, y a partir de este año adquiere un carácter de competencia internacional y le va a otorgar al hombre, a la mujer y al equipo de la categoría más alta, el pase al mundial de CrossFit, que son los CrossFit de ahí. Bueno, ¿esta es la primera vez que están compitiendo ustedes? No, venimos compitiendo hace mucho, pero esta es la primera competencia importante a la que soñamos y clasificamos. ¿Este sería como una especie del mundial de lo que es el CrossFit? Una competencia tan importante, ¿no? Sí, acá en Argentina es una de las más importantes, es más, es aquella cual todo atleta se prepara durante todo el año para buscar los mejores resultados en la SouthFit. Son tres días de competencias, viernes, sábado y domingo, 6, 7 y 8 de diciembre, un día en el exterior, en los lados de Rocío, en el Tigre, y dos días adentro, que es en el Directividad Arena. Bueno, me imagino que la adrenalina que debe ser es en esos momentos. Tenemos unos videos que están en las redes sociales para mostrarles enseguida, para que ustedes se dimensionen lo que se trata esta competencia, que requiere de un desgaste físico importantísimo, pero también mental, ¿no? Porque hay que estar preparado para una competencia así. ¿Cómo se preparan ustedes? Nosotros entrenamos 5 veces a la semana, 4 horas por día. En esas 4 horas por día tenemos levantamiento olímpico, gimnasia, fuerza, y 3 veces a la semana vamos a nadar, una hora y media. Bueno, representan al Fan Box y también representan a Bulldog, ¿no? Sí, exacto, a los dos que me hacen. Falta una cuarta integrante. Sí, es triste. Sí, tuvo unos inconvenientes, no pudo llegar. ¿Cómo se separan? ¿En categorías, en pesos? ¿Cómo es el criterio? Es por categoría, dependiendo el nivel que vos estés manejando, vas a ir a una categoría o a otra. En este caso nos toca ir en equipo, los cuatro juntos, pero también hay la posibilidad de ir individual. Y en cada tipo de competencia individual o en equipos hay categorías, desde los principiantes, avanzados, intermedios, lo que es la categoría profesional que se le llama Elite. Bueno, ahí estamos viendo algunas de las imágenes de lo que se trata el SouthFit. Para los que están viéndonos en pantalla, que nos están acompañando, fíjese lo que significa, ¿no? Eso es lo que sería el Directive Adela que nos están mencionando. Y las imágenes de lo que es la competencia en Tigre es también impresionante la preparación. Y bueno, me imagino que debe ser contagiosa porque son cuántas personas que están compitiendo, más o menos. Y son más de 300 personas porque, como te dije, como tenés varias categorías en equipo individual, va gente de toda Latinoamérica y a partir de ahora del mundo. Entonces, es muchísima gente que está en la misma onda, que va por todo, que se prepara todo el año para eso. Entonces, la emoción que te produce es el estar ahí adentro de algo que si no lo vivís ahí, no sabes. Y es un entrenamiento muy responsable, ¿no? Porque ha tenido muchas controversias en estos últimos años. El CrossFit ha tenido, quizás por una realización mal hecha o no bien asesorada, sin tanto acompañamiento. Puede ser peligroso, como cualquier disciplina, como cualquier deporte, hay que aclararlo. Pero bueno, hoy me imagino que en esta competencia, una importante cantidad de profesionales de la salud que van a estar ahí también. Sí, también. Sí, por supuesto. Medianamente nosotros como atletas, aparte de la preparación física, de entrenar estas últimas semanas doble turno, casi, también nos cuidamos en la alimentación, en la nutrición. Venimos preparados para eso, exclusivamente para tres días de pura competencia. Y además de ello, allá contamos con un equipo médico muy grande, que es lo que nos respalda por si en algún momento te pasa algo, como todo deporte de alto riesgo, porque puede pasar en cualquier lugar. Cuénteme un poco, ¿cómo fue que, en tu caso, cómo fue que empezaste CrossFit? ¿Hace cuánto tiempo estás haciendo? Yo empecé hace dos años y medio casi, venía de la gimnasia artística, hace diez años, y al dejar gimnasia me dijeron para empezar CrossFit, y empecé al principio de las clases, y después se volvió algo adictivo y empecé a competir, y después terminé en Fanbox, donde logré varios objetivos que yo, tipo, los veía imposibles, y este año se me dieron. Fue un, soltaron una disciplina, un deporte, y a otro, y a otro, y a otro. Sí, entrenaba, sí, entrenaba muchas horas, y es como que amo la disciplina, y el CrossFit me volvió a la gimnasia. ¿En tu caso, cómo es, Anto? También, empecé arrancando las clases, y como dice Joa, se vuelve algo adictivo una vez que arrancaste. Tuve mi primera competencia hace un año, hace dos que practico la disciplina, y nada, una vez que arrancaste en esto, en la planificación, en las competencias, lo que tiene el CrossFit es que siempre te podés superar día a día. Siempre tenés algo nuevo que aprender, algún error nuevo que cometer, algo que siempre podés mejorar y estar apuntando a lo más alto. Eso es lo lindo y lo que a mí me entretiene, que nunca, no tenés un tope, un tope donde llegas, o sea, siempre querés más, y querés más, y querés más, y así pasa. Y siempre hay más. Siempre hay más. Y nuevas técnicas también, ¿no? Sí, exacto. No, siempre es lo mismo, siempre hay algo diferente, siempre hay ejercicios nuevos. Bien. Así que. Martín, ¿en tu caso? Y yo vengo de, anteriormente, hacía rugby, muchos años, así como Joa también, así que loco por el deporte, digamos. Conocí CrossFit y desde la primera vez que hice una clase ya me enamoré. Y como dicen los chicos, lo bueno que tiene es que siempre querés más. O sea, vas, querés más, querés más, es como una droga, te volvés, adicto. Y el otro condimento que tienes es que siempre tenés algo por mejorar. Si lo acompañás con, bueno, hoy en día, por ejemplo, nuestra planificación tiene una parte de movilidad, una parte de levantamiento, una parte de gimnasio, una parte de fuerza. Entonces, como que siempre vas a ir mejorando. Y siempre algo nuevo aparece y querés que te salga. Entonces, te enfocás en eso, lo practicabas, mirás las maneras. Está muy bueno, la verdad. Corrés, nadás. Te preparas. Son cosas que otro deporte no ofrece, creo yo. Y por ahí lo que decía vos, al principio era algo que era tan mal hecho o tan nuevo, como la mayoría de las disciplinas cuando nacen, que se le tenía miedo. Y hoy, al evolucionar, es como que podés agarrar un poquito de cada disciplina, armar algo bueno, algo lindo, siempre que lo estudies, lo analices y tenga gente responsable a cargo. Que, la verdad, como dicen eso, te apasiona y te da ganas de ir y querer más, buscar más. ¿Cómo pueden hacer ustedes, atletas representantes aquí de la provincia, cómo podemos hacer algunas personas, algunos empresarios que se quieran poner en contacto para acompañarlos en este desafío? Me imagino que se puede sponsorear un trabajo como el que están haciendo ustedes. Sí, estamos buscando sponsors y gracias a Dios conseguimos varios ya, pero necesitamos porque es una competencia cara y necesitamos cualquier ayuda que nos brinden, sería bienvenida. Ni hablar de que son tres días, hay que pensar en un hospedaje y también... Sí, yo lo que más no, nos está complicando el tema del hospedaje, la movilidad hasta allá, la comida, la alimentación porque es muy importante y el estar todo el día allá es un desgaste económico por ahí que nos daría falta. Martín, ¿cómo hacen para contactarse con ustedes? ¿Algún teléfono, a través de alguna red social? Y al que lo tenemos a cargo de todo eso es Joaquín. Bueno, Joaquín. Bueno, mi Instagram es joaquinsimonit1 y mi número de teléfono es 3794-66-63-75. Vamos a ver si nuestro director en seguida lo va a poner en pantalla para que ustedes se puedan contactarme. Repetís de nuevo tu número. 3794-66-63-75. Bueno, perfecto. En instantes lo vamos a poner en pantalla porque hay muchos empresarios que pueden acompañarnos. Este es un desafío importante y como decíamos, hay que pensar en la movilidad, en el hospedaje, en continuar la dieta ya porque no pueden ir a comer cualquier cosa. Exactamente. En una competencia tan intensa como lo que es. Ustedes son cuatro, van a ir acompañados me imagino con algún entrenador o con algún especialista en la salud. Sí, en realidad somos del gimnasio, somos 16 personas que logramos clasificar y sí, vamos acompañados, yo he sido uno de los entrenadores. También está Luis Maggio que es nuestro head coach, el encargado de la planificación y el seguimiento de cada uno. Y por suerte y gracias a Dios estamos yendo a 16 personas del gimnasio, así que imagínate el tipo de gasto que conlleva eso. Pero estamos con ganas y la verdad que le estamos dedicando mucho tiempo. Me imagino que también en sus casas, en sus trabajos también hacer una pausa, pero no hacer un viaje tan intenso de prepararse, también conlleva mucho porque seguir y continuar con la rutina y demás. Así que bueno, ese es el número en pantalla para que ustedes puedan acompañar a ellos, los deportistas que van a ir a representar a la provincia del Chaco. El número en pantalla, chicos, muchas gracias por estar aquí con nosotros y por supuesto muchos éxitos para ustedes. Que vengan con trofeos y los esperamos aquí por supuesto con los conocimientos. Muchas gracias por el espacio. Éxito para ustedes. Gracias. Estuvimos conociéndolo a ellos los deportistas que se preparan para el South Fix que se va a realizar el 6, 7 y 8. Ellos se están preparando intensamente, van a ser un gran desafío, una competencia que requiere de muchísimo desgaste y ellos van a estar representando a los chaqueños. Así que los invitamos por supuesto a todos quienes acompañen a los deportistas, empresarios, por qué no, el Estado que pueda acompañarlos también para que puedan hacer esta competencia, que nos puedan representar como corresponde y por supuesto cuando vengan con las medallas, con los reconocimientos, también vamos a estar agradecidos a todos ustedes que nos acompañaron. Nosotros en Tarde Ciudad nos vamos a una pausa y enseguida regresamos. ¡Gracias!